Como un breaker persiguiendo la ovación, me quedo solo letras o mi ejército Yo sé que mi fe va más allá de una oración, por eso no creo en nada que no consigan mis méritos Ahora con lo de internet, todos somos médicos, todos somos técnicos, todos tenemos la razón Más la cuestión no es pelearnos por el éxito, sino por nuestro público, darle un sentido al corazón Se fue la infancia, no sé a dónde, pero se fue lejos, éramos niños en laberintos de espejos Haciendo fotos a millones de paisajes, ¿para qué? Si el mejor que recuerdo siempre estuvo en tus ojos Ponedme precio, gente en la calle tiene más educación que otros que fueron al colegio El sabio tiene mucho que aprender de necio, no hace falta un grito para valorar el silencio Cementerio de sueños, ciudad, cuántas almas vacías, cuántas promesas se hicieron realidad Cuántas miradas recrearon Venecia, cuántas veces dije aquí lo que faltan son curas de humildad Yo me supe escuchar y el tiempo me perdonó, me dejó de pegar y eché de menos el dolor No es sencillo olvidar, es como el primer amor, que ya no está pero yo aún siento su olor Pido, llévame, 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 lejos Lévame, llévame, 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 hasta el final Lévame, llévame, llévame, lejos Llévame, 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 llévame a otro lugar Mirando las ventanas pienso quiénes serán Sus preocupaciones me hacen olvidar las mías Vigilando vidas, un jorobado en Notre Dame Que quiere ser especial, pero se tiñe del gris de los días Lo mejor no es el viaje sino tu guía Es evidente que con tener alegría es suficiente Por entonces no teníamos nada y nos valía Y ninguna palabra era comparable a para siempre Alguno cae a sus dudas en cada fila No hay locura si la conciencia mata como un préstamo Niños de catorce hablándome del desamor y su factura Igual se creen que están en barrio sésamo No hay vidas afinas, solo defectos comunes Quiero poner mis canciones sobre la luna No hay ni túnes, si ya no me desvela ni el ruido de los aviones Será porque de tanto ruido mi oído ya se inmune ¿Vienes o te quedas? Trabajas hasta el viernes para poder tener monedas Que ya no tienes, el lunes ya no quedan Trabajas hasta el viernes y así es como gira la rueda Llevame, llévame lejos Llevame, llévame lejos Llevame, llévame, 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 llévame Hasta el final Llevame, llévame lejos Llevame, llévame lejos Llevame, llévame, 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 llévame Autolidad